Si has estado chateando y aparece un mensaje que dice Las llamadas y mensajes enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo lo que significa que WhatsApp y terceros no las pueden escuchar o leer. Significa que tus conversaciones están protegidas. Para obtenerla solo debes tener la actualización más reciente de la aplicación en cualquiera de los dispositivos. Gracias por ver el video.